Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Geralt y el amigo enano y tenemos que ir a la función nocturna. Martín Pescador, después del ocaso, pues muy bien. ¿Locaso? Estamos jugando a Destiny y tenemos que hacer el asalto a nivel difícil. No, bueno. Pues vamos para allá y cuando lleguemos le daremos que pase el tiempo y de esto. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Cuánto está? 90 paros está aquí al lado. He visto mucho más lejos e intento ver si hay un TP. Estando aquí a 30 pasos ya llegamos. Es aquí. Muy bien. ¿Se entra por arriba o por aquí abajo? ¿Es aquí? ¿Es aquí dentro, no? Cerrado. Muy bien. Vale, es que me he equivocado de fuerza. Que bueno. Un borracho ahí, tienes tirado en el suelo. Es aquí. Este ya es más normal. Vale, el ocaso. Deja de pasar. Guarrilla, bueno. Vamos a editar aquí dentro. A ver si me deja. Y a ver, meditación. Y el ocaso. Creo que es las 11. ¿Cómo que no puedo hacer eso ahora? Perdona. Perdona, ¿cómo es que no puedo hacer eso? Perdona. Vamos a salir fuera. Y lo hacemos fuera. Muy bien. Uy, aquí hay algo. Ahora aquí fuera. Hasta las 11 de la noche. Venga, meditación. Venga, ahora sí. Hay un cartel ahí. Bueno, para... Perfecto. Ah, ya está listo. Vamos, vamos a encontrar algunas arse listas. Debería comenzar pronto. Ah, ya está listo. El laudo. ¡Ah! These girls long have yearned for your tender caress To bind our fortunes, damn what the stars earn Rend my heart open, then your love profess A winding, weaving fate to which we both return You flee, my dream come the morning Your scent, berry star, lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep The wolf I will follow into the storm To bind your heart, its passion displaced By our ever-growing, hardening into stone Amidst the cold to hold you in a heated embrace You flee, my dream come the morning Your scent, berry star, lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep I know not if fate would have us live as one Or if by love's blind chance we've been bound The wish I whispered when it all began Did it, gorgeous love, you might never have found You flee, my dream come the morning Your scent, berry star, lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep To dream of raven locks and twisted stormy Going far away, damn Applause, come on I know him To his team murder some Temerion boys back in White Orchard Silence, woman, we've come to hear music A murderer Yo me voy a cargar a esta tía, tío. Yo quiero cargarme a esta vieja, tío. La de la posada, tío. Mal imbécil. Es Geralt de Rivia, sé. Dandelion me ha dicho mucho sobre ti, y escuché con un poco de respiración. No te sorprende. Después de todo, no puedo pensar de un más importante sujeto para una balada que una hermana de la hermana de la hermana. O debería decirle, hermana de la hermana. ¿Qué? 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 Dandelion fue meticuloso en contar mi historia, debido a los detalles personales y insignificantes. ¿Eso ofreció algo sobre él mismo, como dónde iba? No, no, yo quiero ir a matar a la vieja. O sea, lo siento, como es la opción, como es la opción. No, no la opción. ¿Por qué? Un bueno año. Alc 감 Market, meAntonio, cuando vimos el Dandelion, dijo que estaba planeando una hermana. ¿El Cig y Rubén al proof? Con lo propuesto Y no he visto lo desde. Dandelion甚麼 ke Bazate dentro de una granриza. Yo, más de solista anticipate que él requiere una vida de celibisía más giving empty. Sé que sabes lo que sabe hacer algo Manchesterra, en verdad. Mentre los fines de триSt Blow. ¿Quién es el pavo este? 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 este es el capítulo muy bien ehhhhh este es el capítulo de la vida aquí voy nuevamente corregando a la rescatación de Dandelion él debería pagarme un salario donde sea me preocupo de que está en el mood ni lo estoy en realidad relajate, voy a hacerlo tengo que hablar con este Horson primero, y con Siggy Reuven ¿sabes dónde encontrarlos? no sé con Horson, pero Reuven juega en el barrio, cuidado es un personaje peligroso y así soy no me preocupo pero Dandelion no te pregunto de acercarte déjame saber cuando aprendes algo bueno, voy a la casa de baño y se habla con Vale, muy bien el mártir pescador se complace de invitar a los a la computación de Duna de Priscila la Callioneta emoción asegurada muy bien bueno, hemos hecho ya flores rotas emoción asegurada hay dos postres diferentes muy bien busca de bastardo hijo quiero hablar con la guarrilla esta que me ha tocado las narices ¿dónde está? acusarme a mí de asesinato a mí, vale, sí me los cargué pero oye fue en defensa propia ¿dónde estás? ¿dónde estás zorra? a ver tiene que estar por aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? no está es que si me dieran la opción me la cargo no lástima bueno voy a coger el cartel aquí hay un cartel vamos a ver ¿qué misiones tiene? a ver, dinero rápido para salir del apuro ¿necesitas dinero? este es el de prestamista del 700% ya lo leí no se me toca este también lo leí las palabras del gremio de armeros este no el gremio de armeros desea recordar lo siguiente nadie debe forjar ni vender armaduras ni cascos en un nuevo grado a no ser que antes se haya unido a nuestras filas y haya demostrado sus conocimientos como maestro los miembros del gremio deben pagar al fondo comunitario dos coronas por cada 100 que ganen los miembros que contraten al aprendiz de otro deberán pagar la mitad de sus beneficios al gremio los miembros que sean sorprendidos intentando hacer pasar cascos y petos de hierro por piezas de acero serán expulsados del gremio los miembros que llevan un arma a las reuniones del gremio deberán pagar los beneficios de un día entero al fondo comunitario como castigo bueno indicación de fallecimiento ah me ha muerto alguien compro libros este es el de la casa encantada que también ya estaba vale pues ya está si la casa encantada ya estaba pero es la misma no es la que hemos estado antes con la no se bueno tengo que mirarme las misiones secundarias si subía antes de nivel si soy nivel 11 mira estoy a punto de subir otro nivel y el nivel este ni lo he mirado lo que porque podría ponerme la armadura esta nueva que que forje si ves los los calzones era no lo que podía si mira 30 los calzones las botas estas son de menor esto es menor los guantes estos son menor vale y mira de aquí poco voy a ponerme estos guantes ya también perfecto muy bien muy bien Geraldo faldo mmm vale vale perfecto tengo espacio de sobra vamos bien vamos bien equipados tengo los nuevos calzones y vamos a ver la misión esta que que quería ver yo a ver aquí madre mía de misiones secundarias que tengo pendientes madre mía del amor hermoso ahhh madre mía la verdad que estoy a visitar al adivino este al final no estar junto al camino podría ir a verlo al adivino en la torre llena de ratones esto es en Belén todo esto es en Belén osea tendría que volver para Belén vale ya estoy en Novingrado Novingrado las de Novingrado completar las colecciones de cartas de Win esto da igual tirando el hilo varios lugares varios lugares bueno esto me va a costar todavía está aquí casa encantada Novingrado mientras pases por las aborrentas calles de Novingrado reparen un curioso anuncio que sugieren vamos a hacerla total es de nivel 7 osea no creo que me cueste mucho y me apetece dejar un poquito la trama principal y a ver si con esta misión subo a nivel 12 y ya voy con los guantes equipados también venga vamos para allá visita de nuevo a ver por donde tengo que ir por aquí a ver por donde tengo que ir por aquí a ver si esta aquí a ver a ver por aquí ya lo saqué todo ¿no? si que estarán arriba ahora va abajo aquí arriba a mirar la witcher witcher kareem look who's come live here together now didn't know once you told me Sarah has been responsible for my nightmares I decided to see if the devil is as scary as they paint him or her I came in to find not a fiend but our little Sarah and I can't say why but we took a liking to one another immediately long ago to isolate themselves from a world of beasts humans began building cities but since beasts prowl within stone walls as well as they do outside them this did not allay human fears the truth is walls guarantee no one's safety the place where you lock yourself in and lock all else out that's not your home your home is sometimes a place you travel long and far to find casa encantada cumplida pues mira que bien ves ya sabía yo que esto no tendría mucho mucho que de esto visto pues bueno ya sabía yo que esta misión no es la que teníamos activada antes si si pues nada echa lo de la casa cumplida otra misión y me no 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 yo no quiero ir a esto a la siguiente misión es que me lo que me hace gracia es que el juego me manda la siguiente misión que me esta mandando que me hace gracia es la de nivel 16 destinos claro voy a ir aquí que soy nivel 11 o sea no bueno ahora si puedo hacerla porque son 5 niveles si no hay pero oye estoy haciendo estoy haciendo estas el bastardo son estas dos las que tengo que hacer bueno a ver si hay alguna secundaria asi que me apetezca que haga gracia hacerla aquí en novingrado que sea sencillita jugar contra posaderos va a ser que no investiga la zona jugadores de la gran ciudad novia la carta rara la carta rara es que es jugar cartas solo hay esto pues vaya gracia pues nada vamos a seguir con la principal y vamos a ver al vamos a hacer esta venga venga dejamos a las dos amiguitas ahí que se diviertan venga yo era terrible 200 pasos que esta haciendo con la hoguera ese mira tiki 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 jaja la madre soy un tipo sospechoso estoy con la hoguera estoy con la hoguera soy sospechoso se lo pone tipo sospechoso madre mía bueno vamos para allá 200 pasos madre mía bueno vamos chino chano tampoco esta tan lejos esa venga es aquí abajo venga es esta zona de aquí ok los baños vale vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro a ver vamos para a ver A ver... La reunión está en los baños. Vamos a pasar por la ropa para que puedas dejar tus ropa. Vamos. ¿Empezamos? A ver... Aquí. Tengo que darle aquí. Vale. Venga. Vaya mierda. No tengo ni pociones, ni comida, ni nada. Bueno. No. 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 No o no. Peormente ensayuc.... No. 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 me voy a pelear con el rabo colgando, muy bien enano, muy bien y yo sin mis pods, no me voy a meter en lío hola tío, la mía estaba aquí ¿no puse tampoco conjuros? ¿en serio? ah, ya decía yo es que no puedo meterme en estas cosas, no tengo ni pods, ni comida, ni nada vale, vale no, no, no oh Prancé en justo antes de atacar. Coincidense, no hay nada. Déjame darle la oportunidad de explicar. ¿No me voy a presentar a tus amigos? Una buena cosa que suceda, no estoy aquí. Me haces el cuchillo en mi arco por ser tan raro. Francis Bedlam, tú sabes, pero entonces, ¿quién no ha escuchado de este patrón de las buenas artes y soporte de entreprenadores de necesidades iniciales limitadas? Y los Dwarfs, Carlos Verés, conocido también como Cleaver. Carlos está en entretenimiento, en general. Estoy buscando a Horson Jr. Interesante. ¿Qué quieres con él? Voy a ir a encontrar a alguien. En toda su vida miserable. Yo le voy a preguntar a él muy bien. ¿Ves, Cleaver? Quizás si no hubieras llamado Jr. a un hijo de puta, y le preguntar a él muy bien, habría aparecido hoy. Chicos, ¿tienes en tu mente? Una sesión de conversación. Los hermanos de los hermanos están juntos. Y él va a suceder, eventualmente. Tenemos que matar a él primero. Así que, por todas las razones, vos sentís aquí, sepa, sepa, y mirar las lluvias, mientras que yo envío a mis chicos a Horson Jr. 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 No se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. Siggy? Es por una vuelta. Geralt tiene una que tapar de encontrar personas. Y se es discreta, una valoración en lo mismo. Puedes dejarlo ya. Estoy... Seguro a ti mañana, Francis. Hascut nuestra conversación. Entonces, ¿cómo vamos a ir atrapadas? A bien, bien. Luego hablaremos, en privado. Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. A ver quién nos cuenta... ¿Penetraba a ellos, mirad por aquí, pero sea discreta. No de esta velocidad y la fúria, y la espalda de este coche de tu coche. ¿Cos partners saben de tu pasado? Ellos saben que eres Sigismund Dijkstra, el presidente de la inteligencia de Redanía. Cleaver, Bedlam y Junior. Bueno, yo les llamaría a mis partners si construyamos una milla para cocinar flujo para la gente de los hamletas. Y solo tenemos que quedarse fuera de los demás, de acuerdo de tiempo a tiempo. Eso no nos hace como partners. ¿Los saben quién soy? ¿Estoy? Bedlam, seguro. Los otros más probablemente suspecen, pero no hablamos de eso. No necesito. Es muy claro que tú y Bedlam no quieren una guerra con Junior. ¿Por qué? Hmm... Hmm... Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Hmm... También es verdad. ¿Alguien está detrás de las acciones de Horson? No lo terminaré hasta que sé quién. Hmm... Hmm... COMBAT Jejeje... Luego es la arena en la ciudad. El abuelo genera como un casino. Siempre proceden hacia atrás de los muiden niin. Se supone queedas siempre adecuvivarte una casa de Horsons. �� no aspira que lo podías encontrarla ahí. La verdad seguro que lo encontrarás allí. ahhh su casa donde esta? la arena Y es el casino. Muy bien. Bueno, vamos a buscarlo. Ya sabes? Solo. Solo te preocupes. Orson está esperando un retorno. Gracias por su ayuda, Dextra. Solo vayas, Witcher. Y si no puedes encontrar a un maldito, vay a mi. Yo lo sé bien. Seguire algo. de nuevo de maestro espiado y maestro criminal interesante progresión por qué? la verdad es que son muy parecidas tanto sobre mantener un neto de informadores siendo difícil en negociaciones bribing oficiales la asesinación ocasional la misma cosa beneficio beneficio el tiempo que trabajo para mí y hasta ahora ha ido bastante bien ¿estás en contacto con Radovid? jajaja veo que eres tan inteligente no, no estoy en contacto con él, prefiero que permanece en ese modo nunca me lo perdí por conspiring con Philippa Heilhart Radovid no me lo perdia no nada no hay ningún y especialmente no la sorceresa de la Lodz ¿Philippa? le ha quedado arrancar los ojos ¿no? ¿eh? jajaja 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 Pero a mi edad, la menopausa, lo que con los flujos y los espacios violentos. Deekstra, los hombres no tienen menopausa. ¿Sabes eso, no? Sí, tú moron. También sé que no te da una mierda de mis problemas. ¿Sabes? Me entiendes. Necesitas trabajo, pensabas que podrías dar algo de mi camino. Los problemas de monstruos, ese tipo de cosas. Sí, podrías ayudarme a mi, en realidad. Y si lo hiciste, ¿por qué? Entonces, podría ser inclinado a preguntar a Dandelion, establecer lo que sucedió a él. Venga va, ¿qué necesitas? Me gustaría mostrarlo que contar. Píclas de 1000 palabras y todo eso. Ah, y ¿te das cuenta? Si dices algo sobre lo que ves aquí a nadie, va a decir un razor entre tus ríos. He pensado tanto. Excelente. Una última solicitud. Oh, llamémoslo lo que es. Un comando. Ah, vamos a ver que nos va a enseñar este. Estamos en los baños otra vez. Un pasadizo, ¿no? No. Ha da un pasadizo, ¿no? Venga, bajamos. Un troll. ¿No? ¿Dónde has sacado un troll? Joder, la gente en este juego se juega cosas raras a las cartas, se juegan trolls, bichos raros, madre mía. ¡Claro, la gente en este juego! ¡Claro! Siggy bad take Good, Siggy No parece que no hay problemas en comunicación con el Troll ¿Por qué me llevaste aquí? Recuerda de ese cajón Nos volveremos a la tarde Y ve esa puerta La puerta detrás de la puerta Hasta que recientemente llena con cerdas de Novigrad Y con otros valores ¡Bagad! 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 ¡Gol! Translado en común Alguien se hizo de cerca de 20 tonos de mi cerdas Y todo lo más que luz Y tú, te ayudará a volver a la vuelta ¿Por qué no te sientas esto? Tienes que tener conexiones en el mundo ¿Qué necesitas de un Troll? ¡Bagad! ¡Bagad! No te sientas esto ¡Pasi! ¡Bagad! ¡Pasar! pero primero algunas preguntas estoy en todo ¿cuánto vale todo? ¿Tienes una idea aproximada? ¿Por qué te preocupes? Fíjate que te encuentras, Fíjate, no te vayas sabes demasiado bien por eso, solo prefieras saber lo que estoy buscando 3 crates de nilfgaardia florins, una caja de emerales, rubies y topazes, cerdas de candlesticks y plazas. Puedo seguir. ¡Signy! ¡Chorfum! ¡Oh, Dios! ¿Alguien ve lo que pasó? Aparte que Bart, no. Y la localización de la caja solo es conocida por los colegios de los colegios. Bueno, y los colegios. ¿Qué tal de arriba? ¿Alguien que ocurrió en la habitación del día del break-in? No. ¡Happen se supone que era calmo como siempre. Los usuarios, no incidencias. ¡Bloody bucoli! Puedes decir que los colegios llegaron a través de la caja detrás de ti. ¡Tienes un colegio de maestro. ¿Alguien de otras deducciones brillantes que quieres confirmar? El año, tal vez. ¡Bloody nombre de la caja de Redania! ¡Há, guapo! ¡No! ¡Puedes decir que esta caja de ahí! ¡No! ¡Blood! ¡Blood! ¡Halo! ¡Blood! 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 ¡No! ¡Blood! ¡Blood! Siuunz Head foal Bad mushrooms What's that about? Hop's mold The spores are highly toxic One whiff and you're dead Unless you're a troll, that is Yes Bat Bat Troll Not talking to you, Dimwi Where was I? Ah, mold Spores They cover the walls of the sewers Other side of the vault Actually thought it was a good thing, you know A bit of extra protection Thieves found a way through it Bart, do you see them? Bart through hole Once the boom Got what Breathe Shroom Sleep go Jorfon 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 Troll Now now Stiff up a lip Boom Boom A ver Explosion Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers, gotten pretty good at communicating with this troll, lots of prior experience, worked with idiots my whole life, jajaja, el troll is talking like an idiot, try to track down the thief yourself, of course, I had this Lumex fonts, thick enough not to ask questions, we knocked back some pops antidote and entered the sewers, soon after I returned alone, what happened? Lads started belching something horrendous, I mean, burps with so much mass the walls shook, told him, fonts, stop, you're in the presence of a count, well, former count was still, and then he puked up, up came most of the antidote, lost his protection, tried to pull him out, then I heard a bubbling, something crawled out of the water, I value the lives of my men, I do, but I value me own even more, ¿Qué clase de árbol? Ayyyy... 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 Ayyy... 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 Vale, vamos a ver el antídoto para el mauponzoñoso. Venga, vamos a ver alquimia y el nuevo antídoto que hemos conseguido, que es poción, supongo. No, esto no es. Mi inventario nos ha dado, ¿no? ¿Dónde está el antídoto? ¿No nos lo ha dado? Si yo todo esto tengo que llevar a venderlo, tío. A ver si voy al librero. Bueno, vamos a ver. ¿Y esto de aquí? La pipa es genial. La explosión cruzó como una pieza de papel. Y hay morta en las barras. Así que estaba en lugar en el momento de la explosión. La explosión tomó desde la pared. No, esto no está. ¿Tú deberías ir muy bien sin tomar esa antídoto? No tiene que ser más fácil aquí. Deve haber sido un golpe muy poderoso. Antídoto para el moho ponzoñoso Y puedo fabricar más, ¿no? Espérate a ver qué necesitas para fabricar El antídoto este Porque solo tengo tres Aceite, aceite, aceite A ver, alcohol No, bombas, tampoco, extractos No, no creo que sean extractos, ¿no? Emisiones, COD, ¿no? Pociones Es que claro, ¿y cómo fabrico este antídoto? Tengo la receta, pero... Oye, perdona, ¿cómo se fabrica? ¿Y dónde está la receta que me has dado, no? O sea, perdona No, artesanía, ¿no? Tiene que estar en alquimia, ¿no? Alquimia Pues no, no sé, aceite para bestias, ¿no? Este es un aceite Aceite, aceite Y alcoholes Licor enano Bombas, tampoco Sueño dragón Extractos, tampoco creo que sea extractos, ¿no? A ver Y en cambio Espera, el inventario sí que tengo Está aquí Invento, ¿dónde estás? A ver Esto de aquí 3 de 3, poción Es una poción, sí Inmunidad temporal Contra el modo ponzolloso Vale Solo tengo 3 Bueno, pues vamos a Tomarnos una, ¿no? Vale No, pero si lo quiero Lo que hay debajo A ver A ver A ver Vale Perfecto Lo que hay No, no, no Pueblo No, no No, no No, no No, no 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 Definitivamente llegaste ayer vamos a seguir por aquí vale, aquí ya no hay vapores tóxicos vale vale hay que ir para arriba o como va esto espérate vamos a ir hasta aquí aquí vamos a sacar esto de aquí voy al licor enano vale, hay que volverse a meter y seguramente tendrá otra salida a ver, por aquí por aquí a ver los sentidos de brujo que me dicen ahí hay algo vale, si este estaba pero a ver este iba a ser el de lanzamiento aquí, aquí me falta esto voy a mirar esto voy a mirar esto vamos a mirar esto vamos a mirar esto vamos a mirar esto Vale, ahí te voy a volver. Muy bien, ponemos para allá. Se me está acabando la primera pot. ¿Quieres rock? ¿Has rock, Scott? ¿Rocks quieres? Yo quiero un minuto para hablar. ¿Tienes decir? Pero bueno. Una vez más, ¿puedes hablar? ¿Te gusta? Me conmigo. ¿Por qué te gusta a Siggy? Siggy bien. No debes tomar otro. Él te montó, solo, en la tierra. No te preocupes aquí. No hay mucho que hacer. Cuando Carlos Carlos no hace mucho. Pero lo que crees. ¿Qué pasa si no me gustan? ¿Qué te preguntes? ¿Rocas? 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 Interesante. ¿Algo que sucedió? ¿Algo que sucedió antes de la roba? ¿Subsidio? Pero no entiendo. ¿Algo que no es normal? ¿Algo extraño? ¿Algo que ves, sentiste, oí algo? ¿Algo? Ya... Bart... ...heel... ...like... ...a pizza... ...his... The hissing... ¿Where did it come from? Bart... ...his here... ...Illustrey... ¿What? ¿Dale? 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 ¿Qué tipo de lluvia era? ¿Como un hueso? No, un lluvia. No un animal. No un animal o eso. Bien. ¿Entonces, como qué? Como... ¿Roc? Un lluvia de lluvia. Vene... Vene... Vale. Vene... 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 ¿Vene... Vene... 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 Vale. Vene... Vene... Gracias por tu ayuda. Por tanto. No. Lleva... Vale, un montón de botellas, vamos a hablar con el pavo este ya, y a ver que nos dice... ¿Por donde es? Va por ahi... Está arriba supongo... Hola, muy bien... Ah mira, aquí están los de un santo acabante... Pues mira, vamos a aprovechar y cogemos la mierda que lleven... Vamos a aprovecharlo... Muy bien... A ver, donde está el... Por aquí... Este es el de este y este estará en el despacho... Aquí... A ver... Yo también... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Seguir. La parte de una cilindra de cilindra, probablemente. Encontrado en ruas. Interesante. ¿Alguien de idea de lo que contiene? Reconcidió algunos ingredientes por su sabor. Oliva y suga. ¿Sugar? Geralt, no estoy en el momento de jesús. Ni lo estoy. Solo diciendo lo que encontré. La bomba contiene suga. Vamos a pensar. El suga reagiría violentamente con acido sulfúrico, pero no tan violentamente para causar una explosión. No sabía que estabas en alquimia. Dabla en eso un poco, mientras en Oxenferd Academy. Pero no hay tiempo para reminiscir. Tienes que encontrar mi tránsito, no escribir mi biografía. No hay nada más sobre esto, Bob. No hay nada más. La bomba contiene solo un propósito. Solo tenemos que saber cuál es el puro que se conecta. Sí. Adam mantiene un registro de invitados. Debería ser capaz de decirnos quién usó ese puro el día del descanso. No lo has hecho mal. Me siento honrado de ser reconocido. Un reclamo… Un reclamo… Un reclamo. Un reclamo. Un reclamo. Vale, esas piscinas de aquí. Bien, ya subí un nivel. Aquí hay algo. Vamos a ver qué va, aquí. Venga, ahí está. ¿Qué? Están seguros. Los luchadores saben sus monstruos, los espacios saben sus hombres. También has confiado a Filippa Eilhart. Es verdad, pero no he tirado a Filippa Eilhart de una prisión de Kaviri la noche antes de su ejecución. Vamos a ver lo que está en la parte. El grado ha sido retirado de la caja, lo que significan que la bomba aquí. ¿Appen? ¿Quién usó este puro el día de la desgracia? Déjame ver... ¿Bertel Hainz, el consulador de la ciudad? Josef Schweik Breuer y Margreve Henkel? Henkel? Eso no es imposible. No es imposible. ¿Por qué? El viejo el coche ha estado bebiendo el agua desde el año pasado. No podría haber estado aquí el día de la desgracia. Él está muerto? No he oído. No es sorprendido. El Honorable Margreve creó en un brótho, deckedado en lujer lingerie. Así que la familia ha mantenido un funeral hueso. Pero tengo mis fuentes. Sí... Sí, yo vi el día en ese día, Mr. Reuven. Estoy seguro de eso. ¿Has hablado con él? Llegué a él? No. No. Se pasó en el camino. Así que no viste, Henkel? Viste un impersonador. Pensé por una vez. Se han escopado tus bolsas, no tu cerebro. Y tú, Geralt, empieces a mirar esto. Bien. ¿Dónde debería estar? Diría que soy amable. Venga. 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 Vamos para allá. Venga. ¿Está muy lejos? Va. 100 pasos. No está tan lejos. ¡Lol! Uf, qué susto. Me pareció verlo sin piernas. Me pareció verlo sin piernas. Me pareció verlo sin piernas. Vale, la casa del otro lado. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Aquí es. Vale. Entonces si uso... Igni? No. Es la Hard. La Hard, pero... Venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, hay unas huellas ahí, pero... Vamos a sacar primero esto. Bien, bien, bien. Vamos a arriba. Ahí va. Que es donde nos lleva las pisadas. El vino del año en que naciste. Es espléndido. Tiene un buque sorprendente. Pruébalo. Pero después devuelve la botella donde la encontraste. Con amor de Jota. Es absolutamente excelente. A un buque sorprendente. Especialmente debes probarlo. Pero después, por favor, pon la botella en donde la encontraste. Tu año de nacimiento. Puede ser los dandelion. O Ceres. No, 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 no. 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 ¿Para qué habéis venido? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos de nuestro tema. Tengo un tránsito para recuperar. Tris, tengo que decirte algo. Dextra es el oro. Es la última cosa que me preocupo. He pensado mucho. Esto es acerca de Ciri, ¿no? Manga ha dado el Dandelion en algún lugar. Y el Dandelion vio Ciri. Eso cambia todo. Escucha, me encuentras en la noche en la capa del eterno fuego. Vaya, vaya, vaya. Vale, me he hecho con Tris en el santuario del fuego eterno del puerto. Mira, guau. Ha hecho el TP ahí. Ahí está, nena. Saliendo en modo pro de los sitios. Bueno. Pues a medianoche tengo que ir para allá. Bueno, tengo una otra misión activa así que me apetezca hacer antes que esta. Tengo esta, que es el tesoro. Que es principal. Yo pensaba que la secundaria resulta que es principal. Mira que bien. Luego tengo esta, que es buscar al bastardo. Hola. Que es los tres sitios donde puedes visitar. Pues... Esto creo que va a ser un enfrentamiento largo porque vas a tener que entrar y buscar y de esto. Voy a dar una vuelta por la ciudad, a ver si encuentro. Por casualidad. A ver, el mapa. Tiramos para atrás. Voy a ir a la casa. Que esto supongo que será la casa. Esto será el de este. ¿Dónde estoy? Estoy justo... Oh mira, tengo una misión detrás. Misión disponible. Vamos a verla. Que consiste esta misión. Venga. Es este el que nos da la misión. Unidas. A ver. Ya no. Te vas a ir en un viaje. Necesitas un compañero. No solo un viaje. No solo un viaje. A cruz del mar. Marka esto. Cuando me fui preso en el infantero en 1242, me prometí a mi hermosa letra, que me regresaría vivo, completamente, y con una flecha de Skelliger. No solo una flecha. Una flecha. Una flecha. La rara y la más preciosa. Bueno, bueno. Ambitos. Quizás. Pero son palabras abiertas. Dos palabras. Llegué desde la guerra. Ese y el siguiente. Pero nunca he cumplido mi promesa. No hay tiempo para cambiar eso. Pero si no ahora, entonces ¿cuándo? La cosa es, he creado viejo en el momento. Como ves. No puedo manejarlo solo. Necesito una pierna fuerte. Que pierdasas las piernas. Así que. ¿Qué dices? Mega. Vale. Esta misión secundaria. Supongo que me llevará a la quinta hostia. La perla, la perla, la perla. ¿De qué nivel es? Una perla negra. Nivel 13. Está en varios lugares. Bueno. Pues de momento no voy a hacerla. La hemos cogido. La tenemos aquí. Y ya la haremos. Ya la haremos. En su momento. Pero ahora vamos a visitar la casa del tío este. 200. A ver. La casa. Primero he querido ir a la... La casa que es aquí. La guarida. 257 para allá. Vamos a visitar la guarida. Que es por ahí, ¿no? Si está más marcado más. Vale. Vamos a ir por el camino. Porque si no me voy a meter un leñazo. Y la voy a adiñar. Y no es plan. Que está fuera de la ciudad. Está cruzando el puenting. Vale. Pues nada. Vamos a nadar un poco. Ya que estamos aquí abajo. Y subiremos por ahí. Vale, vale. Venga. Y aquí está el camino en subida. Pum, pum, pum. Está aquí al lado. Venga, venga. Venga, venga, venga. Por aquí, por aquí. Saldrás a un callejón, supongo. No. Bueno. Aún miro. Bueno. A ver. ¿Por dónde se sube para allá? Ah, por la escalera. Buh. 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 Isla del templo. Claro que sí. Vale. Pero a mí lo que me interesa es la casa del pavo esto. Sí, que sí, que... Lo que queráis. Pero para aquí. Y para allá. Mira, está aquí al lado. Por este callejón. Por este callejón. Y ya hemos llegado. Me da un shakabuchi. Ah, estos son los enanos. antes. Oh, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, no. No, no, no. No, 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 no ¡Es por la escalera que no se esté aquí al lado! Es por el hombre que le exaltó a mi. ¡Ah! Haaa! A ver qué hay por aquí. Vale, una puerta cerrada. Vamos para arriba. Madre mía, la que ha liado aquí. Por aquí no hay nada. Mira, hay algo también. Vale. Pues vamos, ahora iremos al siguiente sitio. Está cerrado, ¿no? Ah, no, pues está abierto. Vamos a saquear un poquito aquí. Un poquito por aquí. Todo esto está saqueado ya. Ahí falta ese saco. Y esto de aquí, vale. Vale. Y por aquí, la cómoda. No hay nada. Esos sacos de aquí. Bueno. Pues esto ya está investigado. Visita la arena y encuentra el casino. A ver, la arena y el casino. El casino es lo más factible. Y lo menos invasivo, digamos. Vamos para abajo. Ahí está la puerta. Bueno, pues vamos para el casino que está. A tomar viento, pero bueno. A ver, si encuentro un poste por aquí. Si es de teleport. Pues iría a Ben, pero no creo. Listo lo visto. Bueno, tampoco está tan lejos de los 150. A ver si con el poste se acerca uno un poquito más. No, no tiene punto cercano. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga, ahora si está mola. Ves más para abajo. Vale. Aquí hay alguien que compra y vende. Vamos. Voy a venderte así y comprar los libros. Aunque no lo creo. Es lo que tú pareces más. Más de pescado y de esto por lo que estoy viendo al alrededor. ¿Qué tienes? A ver qué compras. A ver, esta armadura es mejor la que tengo. No. Pues... Asesino. Asesino no me lo voy a vender. De hecho los guantes que llevo son mejores. Rastreador. 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 Con las armas y las runas pequeñas. Bueno, pero antes. A ver si compras libros. Que tengo ahí un montón de libros. No compras libros. No compras libros, ¿no? No compras libros. No compras libros. Bueno, pero compras la mierda esta de lo que hay encima. Ya me está bien. Vale. Vale. Ya te voy a vender un par de armas. O sea, no puedo comprarme ya nada. Esperate. Te voy a comprar la receta esta. Alas, ya está. Ya puedes comprarme algo. Aquí nueve. No hay nada de uno. Pues ya está. Básicamente. Hala. He hecho un poquito limpieza. Bueno. Gracias, colegui. Vamos a sacar algo de dinerico. Venga, vamos para allá. Hay más mercaderes. Pero bueno, ya estamos al lado del casino. Me encanta esta señal. Y tú desea más suerte. He je 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 je. Aquí qué hay que hacer? A ver, ya esos gastos. Vale. Que juego a las cartas Me cago en la hostia Vale, están arriba Los tres invitados Y tres partidas tendré que hacer a las cartas Con mi porcentaje de victorias Va a ser abrumador esto Ya verás Ha, ha, ha Cards lining up today A Mutant? What the hell's a witcher doing here? See any drowned dead? Or other shitzards around here? Not hunting shitzards tonight Looking for the owner of this establishment Oh, someone asked after him yesterday Who? You know, I don't know They crushed his head before I could get a good look The man's swimming with the fishes now Orson's always been touching But this, this is going too far Mmm, vamos a jugar Juguemos Madre mía Uno Lo malo que soy Si me vas a dar porque tengo una baraja de mierda Y tú tendrás una baraja de la hostia Ya verás, es que lo veo de venir Si ya me han enfoqueado barajas de esto O sea Bueno Si pierdo esta partida no juego más Con esta gente Tentaré pasar Tentaré pasar Tentaré Tintentaré T � Tante Venga Que Tarneré Tunt T баз Torn Matory Tาน Torn Tern ¿Puedo ganar dos turnos seguidos con esta mano? Creo que sí, o sea... Venga, vamos a intentar. Ojo, ya empezamos con los de esto, tío. Yo no tengo esas mierdas, eh, o sea. Muy bien. Pues ya está. Ganamos la primera. Y la segunda voy a saco. Pa, 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 y me lo cargo. Ya está, tío. Tengo el combo este del muñeco. ¿Ves? Y ahora siguiente turno la bajo y meto otro. Ya está, ¿ves? Pues ya he ganado. Entonces, vamos a meter esta aquí. Por hacer algo. He ganado, ya está. Bueno, le he ganado al menos. Mi primera victoria en el web. Madre mía. Se ha tirado las dos copas. Y... Mejor. ¿Vale? Por favor. Mejor. I've never seen you here before. Heard Junior comes here sometimes. ¿Vale? ¿Vale? ¿What else have you heard? Porcent around or not. Junior was right. Someone's after him. Disarm this man. Espérate que no llevo el Igni equipado Venga, para atrás Cargamos el Igni Mierda, no lo he esquivado Vamos para arriba Estoy tocadísimo Hijo de puta, tío Vamos para arriba Madre mía, que me van a reventar No, no, si me van a matar, ya verás Tengo que recuperar la de esto Ahí estás Menos mal que estoy recuperando vida Ah, toma por culo la cabeza Madre mía, casi me revientan Hostia, tío Mira, por aquí ha habido algo Bueno Hemos sacado loot, pero hostia Lista de deudores Madre mía, tío Ha habido momentos que me he quedado A una uñita Vamos a sacar esto de aquí también No sé si liberarlo o no Voy a sacar esto de aquí Y... Venga, te voy a liberar A ver, que rico ¿Quién eres? ¿Quién eres? He oído la grita de abajo Está bien ahora ¿Me ayudas? ¿Quién eres? ¿Qué es tu nombre? Rico Rico Meyersdorf ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Vengo aquí a dormir y pensar Dios... Bien ¿Puede? Sonido y tuve no funcionan para mi Ellos me llevaron a una de las monas de Bedlam ¿Tienes? Bueno A la forma Sí ¿Y que has aprendido? ¿Tienes funcionando en mano con los Redanianos? No sé las detalles, pero él está en su lado Y eso es todo lo que sé ya de un rato hoy no confiarte a ti un encho he dicho todo lo que sé, lo juro tienes que quedarte un poco más no, por favor pensadlo, no es demasiado tarde, ¿me escuchas? ¿qué es si Díkstra sabe que Junior ha hecho un negocio con los Redanianos? venga, lárgate vale, hablo con Jirin sobre la relación de bastardo o visita la arena os lo digo al pavo o voy a la arena no sé voy a ir a hablar con el pavo y está a 178 y esto está a 90 es que está más cerca, pero claro, la arena estaba oculta entonces no sé si no sé hasta qué punto madre mía, las mesas de apuestas pfff, madre mía mira, hay un alcohol aquí vale, todo lo que hay aquí y así lo que había aquí detrás de la barra también hombre, había un saco aquí es que me había olvidado no, no me olvido pero todo es uno vale, entonces no, voy a ir a hablar con el pavo este aunque está un poco más lejos pero se lo notificamos y a lo mejor ya ya pasamos de ay dios santo sube la escalera ya era sube la escalera venga no, 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 no no, no no, no no, no no ¿en serio? si es aquí ¿no? mejor que voy a entrar por aquí y aquí mira el peluquero que es aquí adentro a ver por aquí ah vale son los baños coño yo también soy idiota son los baños son los baños los baños están aquí abajo ahí está ahora sí ahora sí vamos a ver con el pavo venga te voy a dar buenas noticias ¿tienes un minuto? yo también, ¿qué quieres? Wiley, Orson Jr. él está trabajando con Radovid ¿há? si esto es información reliable Orson está muy profunda en la mierda ¿no? ¿no? ¿el Roach? no me jodas vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale bueno pues vamos a ir a voy a ir a ver a Roach en el próximo día en el próximo capítulo lo dejo aquí al lado del gordo cabrón y el próximo día iremos a ver a Roach que es el esto está bien pero bueno lo dicho lo dejo aquí el próximo día más vamos a ver. voy a ver los o ap la la la